Uno de los mejores consejos que le puedo dar a otras mujeres es siempre tengan ahorros. Sé que muchas son amas de casa, cuidan a sus hijos, cuidan el hogar, lo mantienen limpio, etc. Pero siempre es muy importante tú, como mujer, tener un guardadito. Porque uno nunca sabe qué puede pasar mañana. Y es importante que como mujeres tengamos ese ahorro, ese guardadito. Porque en un abrir y cerrar de ojos las cosas cambian. Me voy a usar de ejemplo. Desde los 16 he trabajado formalmente y siempre he tenido, gracias a Dios, un guardadito. Dos mil, tres mil pesos. Porque efectivamente uno nunca sabe. Y ese dinero siempre me ha servido para algo. Arreglar el carro, algo, no sé, si ocupo ir al doctor, algo así. Y he trabajado de todo. Caminando perros, cuidando perros, de traductora. Antes vendía tablas de quesos, de modelo, organizadora de eventos. He hecho de todo un poco. Ahorita hacer contenido para redes sociales es mi trabajo ya 100% desde hace unos años. De maquillista, vaya, de lo que me dejará dinero. Y sé que no es tan fácil ya cuando eres mami o ya tienes ciertas responsabilidades. Pero si tienen un pequeño espacio para hacer otra cosa, vender maquillaje, poner uñas, poner gelish, algo que les deje, aunque sea un poquito. Háganlo y tengan sus ahorros. Porque yo ahorré y ahorré y ahorré. Y en este punto de mi vida estoy no relajada porque estoy arreglando mi casa y todo. Pero soy muy afortunada de estar donde estoy. Y si yo no hubiera tenido esa... ¿Cómo se le dice? Esa educación financiera. No estaría donde estoy. Y aunque me juzguen mucho por usar ropa del tianguis. Siempre he preferido tener mi estabilidad que usar ropa nueva. O sea, sí me gusta de vez en cuando comprarme algo nuevo. Claro que sí, de vez en cuando me doy mis gustitos. Pero para mí siempre ha sido importante desde los 10, 11 años más o menos, tener casa. Y estoy en ese punto de mi vida. Obviamente tengo mucho estrés porque el material está caro y todo. Pero les sigo echando muchas ganas. Y si yo puedo, ustedes pueden. Y estoy en un momento muy feliz de mi vida. Y mi mejor consejo para ustedes es siempre tengan un ahorrito. Las quiero. Las quiero.